y muy buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más de minecraft plantas contra zombies 2 plantas contra zombies 1 hay amigos es que me dicen que que parezco robot porque porque parezco robot amigos no será porque digo las mismas frases voy a decir al rato qué onda cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a recolectar nuestros premios así o algo así tengo que hablar conseguiste quinientos a no cinco mil creo no hay que saber la verdad amigos estoy tratando de hablar con diferente que no me diga como un robot porque me dijeron que me que hablaba como robot pero porque amigos o sea no no he dicho otra cosa que lo mismo de siempre inclusive luego hasta se me olvida hablar cuando estoy concentrado aquí jugando y luego digo chin no dije nada estuve muy serio así pero bueno amigos ahora sí vamos a comenzar voy a agarrar el equipo que ya manejábamos uy la melón pulta está buenísima está buenísima y rotina boom que otro me serviría amigo este hay uno que me hace falta aquí es que como ya tiene un rato que no ha jugado pero bueno vamos a ver qué nos depara hay ellos perdón and sorry and sorry vamos 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 solecito uy 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 ahí vienen ahí vienen o sea eh o sea si se puede si se puede hay que ya no soy un robot amigos aquí vamos amigos aquí vamos voy a poner este acá a ver si ahorita no le empieza a disparar uy uy los solecitos uy uy los solecitos ok vamos a empezar a plantar a ver qué pasa Uy, justito, eh En los lugares donde tenía que ser Uy, uy, uy Hasta allá arriba, hasta allá arriba Ahí vamos, ahí vamos Yo creo que voy a poner ese ahí, eh Ese ahí para que nos dé solecitos Pero es una vez comiéndolos, ¿no? O algo así Ahí estamos, ahí estamos Excelente Vamos, vamos, vamos Si se puede Acá, verdad, acá Están buenos, esos Están buenísimos La melon pulta Uy, uy, uy Uy, uy, uy Hay unos que vuelan Son estos Estos son los que vuelan Estos son los que vuelan Si, verdad Hay unos como que vuelan Estos Estos meros Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Dios, 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 Dios Diosito, Diosito, Diosito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, Dios mío, santo Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios Ay Diosito, ay Diosito, ay Diosito Ay Diosito, ay Diosito, ay Diosito Cómo vamos, cómo vamos, cómo vamos Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó Corre, 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 corre ay dios ay dios corre ay ay justo a tiempo justo a tiempo ahí estamos sal ¡Sal! 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 ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Listo amigos! ¡Hemos concluido el día número 3! ¡No dije mucho amigos! ¡Vamos! 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 No estoy tan seguro Eso lo voy a tener que retirar Ahí estamos Es como un ataque directo Corre, 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 corre ¿A dónde? Abajo, ¿verdad? Abajo Vamos, si se puede, si se puede Ahí estamos Detente, detente Vamos, si se puede, si se puede, si se puede Corre, 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 corre Ay, diosito, ay diosito Ay, diosito santo Vamos Corre, 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 corre Uh, 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 uh Vamos, alto Uy, alto, excelente Yo creo que con ese, amigos, eh Yo creo que con ese Ahí está, amigos Ahora sí, hemos concluido el día número 14 Y vamos a dejar el episodio hasta aquí Recuerden darle un super mega like Es completamente gratis Suscríbete También activando la campanita de notificaciones Para que así te sigan llegando estos videos En la descripción les dejo todas mis redes sociales Por si gustan, seguirme Sube de nivel frijol Excelente Melón puta también ha subido de nivel Y nada más Uy Pero bueno, estuvo muy bien La verdad, sinceramente No, no pierdas más de dos plantas Decía, ¿verdad? No puede ser ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? Justo cuando voy a terminar Se les ocurre, ya saben Bueno, mira A mi equipo El de hace rato me encantó Yo creo que lo voy a seguir seleccionando Y me falta uno Uno que se me está pasando, eh Mmm Ah, ya Ahí está Dice Utiliza papapum cuando Cuenta como perder una planta en este nivel Seguro que quieres continuar Volver a elegir No, pues no Pues es que estos son de ataque Realmente todos esos son de ataque Voy a tener que usar Este Mmm Ay, me lo hacen muy difícil, amigos Tienen que ser plantas de puro ataque Solamente que use Chumboing No me va a quedar de otra Para que aunque sea proteja Y El lanzaguisante este Pues sí No va a quedar de otra Vamos Dice que no nos deben de comer Dos plantas Uy Ahora sí vamos ahorita A dedicarnos a juntar Me voy a esperar tantito Tantito Vale Me sigo esperando Porque ahorita se va a transformar Ahora Listo Donde más ¿Dónde más? Donde más Uy 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 Ay Diosito santo Vamos, 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 vamos Uy, 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 no El piano de una vez Vamos Corre, 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 corre Si se puede, si se puede Lo vamos a lograr Vamos, vamos Los soles, los soles Donde se vea muy difícil Ahora, lo logramos amigos Excelente Y ahora si, vamos a ver que nos dieron Por fin hemos terminado El capítulo largo, este es el capítulo Larguísimo, bueno no tanto como Minecraft, verdad Y ahora si salimos, por fin Vámonos fuera, vámonos, vámonos Y ahora si amigos, vamos despidiendo Ya dije lo que tenía que decir Cerrando porque pensé que íbamos a terminar Y bueno amigos, ahora si Sin más que decir Nos vemos en el siguiente gameplay Gracias a todos los suscriptores Por darle like, por compartirlo En todas sus redes sociales Para que sigamos siendo más en el canal Y sin más que decir Nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho amigos Chao, chao, adiós Chau, chao, chao, chao Chau, chao, chao Chau, chao, chao Chau, chao, chao Chau, chao Chau, chao Chau ¡Gracias!